El campeonato de España de dos modalidades de vuelo de ultraligeros, de veleros y grandes veleros. Indicaros simplemente que es el campeonato de España y es el único que se celebra, que viene a ser la conclusión de los campeonatos autonómicos que ha habido por las distintas comunidades autónomas y vienen, aunque es un Open, los mejores clasificados y, por decirlo de alguna manera, las estrellas nacionales de este tipo de modalidad deportiva. El hecho de convocaros y transmitiros es, primero, para que sepáis que existe, que algunos tuvisteis la oportunidad de verlo en la pasada feria, en el paseo Linares, que quisieron hacer una muestra de lo que hacen en Linares y de lo atractivo que puede llegarse este deporte para los aficionados y para, simplemente, los que quieran disfrutar de un espectáculo como es el del vuelo de este tipo de veleros. Impresiona, sinceramente. Y también queremos transmitir desde el Ayuntamiento de Linares que nuestro propósito, nuestro objetivo es, además de que van a venir muchos visitantes implicados directamente en el desarrollo de esta prueba. No son un número como el que nos gustaría, pero sí que son muestras de la calidad y de la repercusión que tiene Linares en este deporte, sin otro. El otro día hablábamos del tenis de mesa, no que sea un deporte de masas, este tampoco, pero sí que es muy cualificado en cuanto a la proyección de la ciudad, de la imagen de la ciudad como una ciudad dinámica, moderna, atractiva, tanto para los linareses como para los que están fuera que dejen de percibir esa imagen denostada que se ha creído o que no ha quedado más remedio que transmitir en el pasado. Estamos mirando al futuro y es lo que queremos que sepa toda la ciudadanía. Que Linares se mueve, Linares es una ciudad moderna, atractiva, por muchos motivos y además queremos que sea dinámica y una forma de hacerla más dinámica es atrayendo eventos o consiguiendo eventos de este tipo. Ya os digo que vendrán unos 100 visitantes, ciento y pico la semana que viene, el fin de semana los días 14 y 15 y es un paso más. Nos hubiera gustado que a lo mejor algún mes que vaya a estar más tranquilo se hubiese podido desarrollar, hasta ahora no hemos tenido posibilidad. Ya iremos planificando para el año que viene y sí que os aseguro que el objetivo de este ayuntamiento es que todas las semanas tengamos algún evento que consigamos hacer que sea lo que os he comentado antes, una ciudad atractiva y que tenga alternativas de ocio, de deporte y de actividades. Os paso ya a Alfonso, que es el presidente de la entidad que gestiona el aeromodelismo en la ciudad y que os cuente detalles técnicos de esta prueba que además no quería dejar, aunque él os dará detalles, de mencionar que hacemos una venta cruzada con el desarrollo de esta prueba porque el campo de vuelo está justo al lado de Cástulo, con lo que tanto los visitantes como los participantes tienen la oportunidad además de disfrutar de esta modalidad deportiva, que ya os digo, es espectacular. También pueden disfrutar del espectáculo de Cástulo, casi in situ. Así es que lo único que queda es animar a todos los linarenses a que aprovechen este fin de semana, largo fin de semana que vamos a tener por delante para darse una vueltecita y si tienen amigos familiares fuera es una oportunidad de invitarles y que conozcan lo que esta ciudad les puede ofrecer. El alcance de esta prueba. Linares, tanto como he comentado antes con el tenis de mesa, es una ciudad que está en la élite. Queremos que se transmita esa idea, que los linarenses lo conozcan, que tenemos talento, como está demostrado, tenemos sus campeones de España, tenemos, somos quizás el club que, pues somos pioneros, ¿no? Sí, sí. Somos quizás el más antiguo de España de aeromedolismo y las grandes ciudades como Sevilla o Granada confían en la capacidad de los linarenses para poder desarrollar este evento. Y ya os digo que es el único que se desarrolla en España como campeonato nacional de veleros y grandes veleros. Yo creo que todos nos tenemos que felicitar de tener estos casi 40 o más aficionados y miembros del club de aeromedolismo de Linares y agradecerles, pues, esa voluntad que ponen y ese esfuerzo para traernos una prueba de este prestigio. Y ya os digo que todo lo que se ha dado o proyecta la imagen de Linares como ciudad dinámica, moderna, que la haga atractiva, es poco. Las pruebas que se van a celebrar en este fin de semana, nosotros aquí en la ciudad de Linares lo que estamos es dando consistencia a lo que es un proyecto en el que va a ser una ciudad icónica en el sentido de que estamos haciendo desde hace tres años una serie de campeonatos nacionales que además tienen una dificultad añadida y es que nosotros lo hacemos en dos categorías, eso no se hace en ningún lugar de España. La realidad es que las tres pruebas más importantes que existen en la categoría de veleros en aeromodelismo serían la F5G, 50 gramos, que es una de las que nosotros hacemos, otra que se llama F5J altímetro, que este año creo que se ha hecho en Cuenca, se han hecho en otros lugares, y la especialidad también de grandes veleros que son aviones de vuelo a vela que tienen un tamaño aproximadamente de 4 metros o 4 metros y algo y que también podríamos decir que está enclavada en lo que serían las pruebas estrellas de estas especialidades. Nosotros tenemos ya la tercera edición de este evento, aprovechan, es muy interesante para los aeromodelistas porque algunos practican las dos especialidades al mismo tiempo y pueden durante un fin de semana optar a las dos pruebas y la verdad es que eso ha hecho que desde hace unos años para acá Linares suene prácticamente en todos los ambientes en los que se hace aeromodelismo y sobre todo en los que se practican estas tres especialidades tan interesantes, ya digo especialidades estrellas. El club de aeromodelismo de Linares no es un club demasiado numeroso, somos unas 40 personas, pero componemos un equipo extraordinario de tal forma que nosotros aseguramos prácticamente todos los detalles que se dan en una prueba de este tipo. Estas pruebas normalmente son unas pruebas de cronómetro en las que los aviones tienen que hacer un vuelo en el que salen, tienen un tiempo en el que tienen un pequeño motor eléctrico en marcha, hacen una altura determinada y luego el vuelo es de permanencia. Se trata de que con la altura a la que se ha llegado tienen que hacer un vuelo de una duración determinada y luego en el suelo hay unos puntos en los que los aeromodelistas tendrán que hacer un aterrizaje con una aproximación de precisión. Estas pruebas, ya digo, son pruebas muy sofisticadas, por eso no hay muchos deportistas en esto y nosotros tenemos además un campo de vuelo en el que tenemos unas plazas limitadas, prácticamente se han cubierto casi todas. Los deportistas que vienen de lugares más lejanos, pues los que van a venir de Baleares y los que vienen de Cataluña, esos son los más lejanos. Y los más cercanos, pues en principio los que vienen de Andalucía, donde hay una gran afición por estas especialidades, teniendo en cuenta también que en la actividad de grandes veleros hay un linarense que el año pasado fue subcampeón de España y que en la actualidad está trabajando en China y ha hecho coincidir sus vacaciones precisamente con el concurso para estar aquí presente. O estará también a otro premio este año. Vamos a ver si tenemos suerte y ha podido ensayar lo suficiente. De todas formas, nos consta de que está trabajando en ello. El Club de Aeromodelismo está ahora mismo ubicado en San José, en unas instalaciones que el ayuntamiento ha habilitado para ello. Estamos en el pabellón, tenemos un pequeño local aquí. Pretendemos ampliar esto con lo que podría ser la futura Escuela de Aeromodelismo, ya que en Linares hemos tenido una trayectoria de aeromodelismo desde el año 1948, quiere decir, ya tenemos bastante solera en nuestra población. Y también debemos decir que el grupo que compone el equipo de competición es bastante nutrido, porque nosotros tenemos que encargarnos de hacer el cronometraje para todos los participantes. Esto supone tener al menos 12 cronometradores, supone tener toda la gente que va a trabajar en la intendencia y en lo que sería la organización del evento. ¿Por qué Linares hace estas pruebas? Pues, finalmente, por la solera que he dicho que tenemos, pero también por una razón, y es porque es una prueba de especial dificultad. Los clubes de aeromodelismo no disponen de gente voluntaria que sea capaz de movilizar. Nosotros ahora mismo tenemos movilizadas 28 personas del club y la verdad es que movilizar todo esto y crear la infraestructura para que en dos días se puedan realizar unas pruebas tan complejas, la verdad es que es difícil. Y por eso, antes de estas pruebas, se han celebrado en algunas ocasiones en Granada o en Sevilla, pero ellos han declinado esta responsabilidad para que nosotros las hagamos. Y bueno, a nosotros nos ha parecido muy bien y creo que el hecho de que hagamos estas dos pruebas, que ya digo que se hacen en tercera edición ya en este año, pues, en fin, da una proyección a Linares también a nivel nacional bastante interesante en todo el mundillo referido al aeromodelismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!